muy buenas a todos en especial a la gente del clan templario como siempre bienvenidos nuevo vídeo de diablo 4 continuamos con la temporada 2 esta especie pues de capítulos que lo estamos dividiendo entre conocer las novedades de esta temporada 2 que venía cargadísima y a la vez pues la propia historia nos mandan a reunirnos con eris en la tumba de las sacralizaciones lugar que está pues a tomar por culo un poquito aquí abajo de hecho podríamos llegar antes nos pegamos el viaje no no sé cómo hacerlo pero bueno va a ser un bonito viaje también vamos a aprovechar para cruzar por una de las zonas de cosecha de sangre como he visto en el mapa pues está marcada un tipo como la marea infernal pero de otro color y nos pone aquí cosecha de sangre termina dentro de 52 minutos asesina a las hordas vampíricas rescata aldeanos y deten rituales y esto es para luego sacar cositas como sangre o no sé cómo narices se llama para no 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 perdón poder los buscadores de sangre para el tablón y ahí pues eso pillar cositas mucho la mucho la el señor de sangre fresca elimina vampiros para que aparezca un bichejo un buscador a ver la cosa es que claro hay que eliminar vampiros esto nada esto no vale así que pues mira en este segundo capítulo porque no nos hacemos un poquillo de esto ya que ha saltado considero que como la historia va a estar ahí siempre vamos a darle un poquito aquí caña y dejamos a eris aparcadita vale pero también aprovecho para decir he estado buscando los cambios la hechicera y bueno en realidad pues tampoco me afecta mucho al frío en realidad es que no no sé no sé cómo estaba antes a los cambios la verdad si hubiese tenido una hechicera con el pícaro si os podría decir pero claro lo estamos manejando durante toda la temporada 1 pero así que nada iremos experimentando poco a poco vamos a liberar estos bichejos los chavalotes que han caído aquí y bueno también buscando eso se me ha ocurrido poner en google diablo 4 para acceder directamente a la a la página oficial blizzard y bueno ya he visto un señuelo ya he visto una retaída de páginas con el típico titular de súper críticas a blizzard no sé que no sé cuánto chicos es inmensamente mira que a mí ni me pagan y me van a pagar en la vida pero coño que hay que reconocer que criticar a blizzard es que lo están deseando muchos medios que cualquier cosa que haga ponerlo a parir que lo ha hecho mal que ayer hubo unos errores que hicieron que la temporada no empezase a las 7 de la tarde bueno pues ya está si hubiese tablas de clasificación aún así porque para todo el mundo empezó dos horas después más o menos ya no sé que sí que lo puedes probar antes sí pero de ahí a que oh dios mío el el mundo se va a acabar pues hombre tampoco es y ya os digo es que me cansa me cansa ver tantísima crítica fácil a blizzard con todo lo que hace que hace muchas cosas mal y son los peseteros lo sé yo también lo pienso que diablo no tenía que haber valido lo que lo que ha valido ni lo que vale actualmente y que tenía que haber salido un poquito más pulido ciertas cosas pues sí pero vamos que estamos hartos de ver juegos por todos los lados que no son lo que se espera pero y también nos digo que creo sinceramente que oye parece que sí que le han puesto ganas en arreglar cosas en escuchar a la comunidad en ver que cosas molestan cosas se pueden cambiar yo al menos mantengo la esperanza en ello pero en definitiva eso no vamos a hurgarle más simplemente pues que es muy fácil criticar obligar y mucha gente se deja llevar por el clic y los primeros por los medios de las páginas web que es que habrá muchos que ni siquiera se han molestado en jugarlo directamente ven un poquito ahí críticas en este tipo tejo de cómo no va a tener críticas en este si ha salido al mismo precio y no te deja combinar las cuentas ni nada si te lo has comprado en steam ayer mismo y tu primera reseña es para ponerlo a parir porque has empezado dos horas tarde tío perdona que te diga que ser un poquito ratilla bueno vamos a seguir por aquí si no me lo iba a hablar vamos a ver si podemos completar los 25 es que estoy haciendo dos cosas a la vez eliminar vampiros y otra cosa no me da tiempo a leerlo eliminar vampiros en las praderas 8 de 25 mira un goblin del tesoro entre asure ven aquí ven aquí gordo ven aquí toma pues la nova la nova no eh oh goblin del tesoro siempre tira legendarios bueno los tira pero en pesadilla creo a partir de pesadilla tengo muchas ganas de llegar a pesadilla y ver la itemización como como ha cambiado y que caigan directamente materiales y ver como se gestiona el inventario un poquito mejor no vale es que estoy rescatando a la vez estoy rescatando tíos que no se muy bien que me dices me da polio maligno porque son como de misión elimina vampiros en las praderas llevamos 11 es que antes me salía 5 yo creo que era lo de las prisiones lo de antes que me he confundido me he puesto un puntito en tener más maná pero bueno a la build pues le daré bastante vueltas eso es lo que yo creo lo que menos se soporta de aquí y lo que os dije ah mira pues también es un favor un susurro lo que os dije en el anterior capítulo o sea jugar jugar divertidos y ya está ahí ya tendréis tiempo de mirar la build super competitiva o el personaje que peor está en esta segunda temporada con el balance según el criterio de los expertos en principio porque a mi sinceramente me flipa bastante los análisis que hay sin siquiera haber salido pero ya te están diciendo cual es cual es el mejor de la temporada esto que requiere una llave de buscados como solo con solo viendo texto eres capaz de decir que personaje es el mejor en serio no no es una crítica sino casi como decir madre mía pues eres un crack tío o sea no sé cómo lo has hecho pero vale por aquí hay más rojitos y ninguna vampiro joder es que ahora son 9.25 que como no se ve deben ser vampiros mayores vampiros menores algo así y por aquí no están las cosas ah miras esto magos sanguinos 19.25 asesina buscadores de sangre 0 de 2 claro pero pero ¿qué hay que hacer? yo pensaba que había que matar todos estos para que saliese un bichazo un buscador de sangre pero bueno le damos una vuelta a todo esto no os preocupéis aquí hay unos cuantos de hecho importante también tener lo de las pociones porque me acuerdo cuando empecé la campaña joder con el druida hasta que conseguí tener más de 4 pociones esas cosas y claro al principio se te hace más difícil porque solo con 4 pociones cuando te viene un jefecillo así un poco cabroncete vale elimina vampiros seguimos ahí seguimos con esta historia 12.25 estos son más lentos desde luego los sanguinos sanguinos que deben estar por aquí 25.25 pero claro es que eso es para conseguir susurros realmente no he entendido muy bien lo de y esto claro cosecha de sangre habrá algún sitio donde o tenía que conseguir sangrecita para abrir algo vamos a echar un ojo al mapa ahí nos ha caído otra voy a controlar un poquillo la nova a la distancia para echarla más o menos bien vamos a echar un ojo ahora que estamos más tranquilos ¿vale? aquí tenemos un TP ¡ay, joder! ¡ay, ay! tras piroman y Rita pero bueno vosotros ¿dónde habéis salido, tío? bueno, una llave bueno, hemos subido de algo a ver bueno, hemos subido una llave que nos sirve para abrir los cajones y ahora ah, mira requiere 15 señuelos de sangre vale, esto era lo que había que hacer vale, tíos vale, vale lo otro es simplemente por sacar favores del árbol de los susurros pero como especialito porque es aquí de la cosecha de sangre que también nos convendría porque ya que estamos aquí metidos en el berenjenal pues vamos a intentar terminarlo vale 16, 25 tenemos 17 ya de las otras ¿eh? pues la verdad es que acostumbrado al pícaro he estado con mucha lentitud vale vamos a ir a por este que está aquí del otro lado y el nuevo ya abrimos a este nos está dando reconocimiento o así por liberar a gente más 5 puede ser no lo he oído bien balón se molo a ver si apareciese ah mira ahí tengo nuestro cofre vamos a abrir ese cofre vamos a hacer todas las cositas posibles redamina pues nos lo llevamos no tenemos ninguna hierrocita única transeúnte blanca bueno lo cogemos y abrimos esto a ver que sale pactos pues mira pactos de ferocidad y que sean los pactos directamente nos lo han metido aquí búsqueda estos añade un pacto de ferocidad a un yermo ah mira se pueden poner no tiene ningún efecto si la pieza de armadura ya tiene el máximo de pactos wow pues interesante vale vale pues está guay acumularlos por si acaso bueno estaría bien vamos a a la cosa esta que sale en el mapa y luego a la bajada pues si podemos completar el susurro estupendo que susto más redamina margarita de polvo jardín carmesí será recolecta cosas en una mira nivel completo ya ahora miramos todos los objetivos que hemos completado pero sería recolectar o la margarita va a recolectar al número de hierbas venga vamos a ver rápidamente aquí capítulo tal 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 bueno búsqueda completa un sótano completa prioritaria recicla objetos comunes completa mazmorras en este pasadustas te especifica donde está bien recoge redamina 10 de 10 completa un evento del mundo ya lo hemos hecho equipo una pieza tiene un poder vampírico disponible vale y esto pues nada tenemos 4 de 8 hay que hacerse 6 de los 8 para poder avanzar en el cap bueno estos estaban tocados ya hay que pasar por aquí ¿qué es esto? elimina vampiros nada bueno estos son magos yo entiendo que me hace falta alguna habilidad más lo que pasa es que si quiero ir de hielo solo pues me tengo que jorobar con esta a ver vara vara luego echamos un ojo también a todo el inventario a ver todo el tema de los pactos y tal que ya habéis visto ahí como como se mostraban ¿no? en los ítems así con colorines y tal aquí hay otro otro cofre pero ah mira si tenemos llave pues mira lo vamos a ver un señuelo cuidadito con estos cascahuesos este ahí congeladete luego tenemos las ampollas de sangre de sangre las bombas que si no las petas pues explotarán como las mazmorras de pesadilla vale calzas lengua guantes de iniciado debo tener inventario casi casi a petar bueno ya empiezan a salir amarillos algo que a mí desde luego pues no me gusta no vale ya decía yo no hay que empiecen a salir tantos amarillos es que no sé es una forma como de perder la importancia de de los colores es que al final los azules o sea fijar con los blancos al final no es que no te los pones para nada a nivel 2 te pones un blanco y hasta luego te empiezan a salir azules te pones azules pero es que ya a partir de ahora de nivel 9 que soy ya directamente buscas amarillos solo y te van cayendo pues que los ítems estos antiguos son antiguos en cuanto a tier que luego oye a lo mejor los azules son mejores que los amarillos pero vamos a tirar esto vamos a recoger esto cojemos los señores cojemos esto por aquí y no sé cómo irá la misión pero vamos a venirnos aquí a la cosecha de sangre level 10 mejora de objetos vamos a limpiar esto un poquito necesitamos una llave pero la llave se obtiene matando estos bichos en level 8 en level 10 pues claro porque he empezado la zona siendo level 8 si ahora me teletransporte y vuelvo supongo que subirá eso también gracias que lo han cambiado porque llegabas hasta cierto punto hasta cierto nivel no sé si en pesadilla era 55 claro empezabas a jugar y bien pero o en averno en averno en a 75 creo y ahora ya pueden escalar hasta hasta no sé cuánto que te acompaña durante unos niveles o sea si al menos si te faltan cuedas secundarias pues te sigue dando buena experiencia o una experiencia decente al menos requiere 15 señores vamos a echarlos tu ofrenda tu ofrenda atrae a un par de buscadores danza truenos son estos dos me va a costar un poquito menos porque son level 8 pero aún así bueno parece que tienen bastante bastantes cositas tienen me molan la verdad los modelos están guays recuerdan un poquito ahí a a los caballeros de el acto 4 de diablos tampoco es que metan mucho les digo la verdad pero a tomarnos la poti y ahora pero es que también le saco dos niveles eso luego se nota lo dicho ahora miramos el inventario un poquito y tal bueno pues hemos matado dos chismes de estos y y y y nada realmente porque tenemos que matar a los buscadores me falta algo hay algo por aquí a ver los pactos hay que cogerlo es que tiramos gollando amarillos todo esto fuera 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 dentro dentro ah creo que era para el tablón al final a ver lo que podemos hacer es volvernos aquí a get bardu si porque esto está coloreado y ahora vemos un poquito pues lo del tablón dentro no es una quest por ahí cubierta no sé muy bien por qué plazador pitre he traído un señuelo de sangre fresca espérate interesante nivel actual de reconocimiento de los cazadores esto me lo ha dado automáticamente objetivo amable tratamundos vale y ahora yo puedo no sé qué está pasando tío aquellos que luchan a vale quest unas hordas de vampiros invaden zonas de santuario periódicamente asesina a vampiros salva a civiles y reúne señores de sangre que se pueden usar para que aparezcan los poderosos buscadores de sangre eso ya lo sé derrota a vampiros para obtener el reconocimiento de los cazadores y conseguir diversas recompensas a través de su tablón vale bueno pues hay que buscar cazadores de esos esto te va dando experiencia aquí no sé muy bien cómo porque tengo estos números pero como estamos en tier 1 pues he podido coger el alijo de batida de caza alijo de recompensa y reconociendo una colección de armas de segunda mano que son los cazadores vampíricos vale ¿se ha podido guardar? no lo sé ah sí mira ha entrado justo vale pues tendríamos que hacer un poquito ajuste de inventario esta quest es que no sé cuál es pero la voy a entregar me interesa esta flor extraña que he encontrado ah la margarita estoy en comerciante con un talcora ya toma deja que te haga algo a cambio alijo de hierbas no me cabe vale pues mi primera quest ilusión que alboroto bueno estos son hierbas así que lo puedo hacer así para que se me guarde ahí y esta mierda la vamos a tirar y cogemos lo azul vale os decía inventario pero quizás quizás vamos a intentar terminar el susurro vale y bueno el inventario pues nos pone los diferentes pactos que hay vemos que este por ejemplo tiene cuatro aquí de los amarillos y salen así como por iconos entonces si yo quiero poner añado un pacto de divinidad no 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 ¿cómo se hace? usar con botón derecho o sea si yo quiero ponerle bueno de este que tengo cinco vamos a probar un pacto de ferocidad a un yelmo bueno a cosas de armadura si la pieza de armadura ya tiene el máximo de pactos máximo de pactos entiendo que son cuatro bueno no son cinco son cinco y esto tío porque pactos otorgados cuatro de cinco mira vamos a ponernos a ver es que el amarillo joder el amarillo es que no sé cuál es tío divinidad divinidad eh ¿dónde está mi inventario normal? aquí divinidad divinidad no sé si me hace falta pero tengo ferocidad ah mira tengo divinidad pues le metemos un cinco de cinco a este venga usamos ah y se colorean los ítems donde puedo meterlo y le meto un nuevo hacer paz se mete directamente no pone nada de impreso ni hostias y nada pues nos ponemos aquí estos guantes tan chulos y tenemos cinco de divinidad si nos venimos ahora aquí a esta pantallita pues vemos que tenemos cinco de divinidad ¿nos hace falta? pues no porque nos harían falta los otros pero bueno ya sabemos cómo va así que no estoy poniendo las moneditas esas para configurarte las armas como te salga de del pichurris vale luego por aquí nos falta matar unos cochinos de estos que concretamente no sé cuántos son pero vamos a llevar la cuenta y terminamos el capítulo aquí eh vea nos hace falta cuatro solo ah mira ahí había uno y ahí abajo otro joder vale lo dicho llevamos el inventario a tope pero bueno eso ya lo reciclaré ahora fuera de grabación para no aburriros tampoco supongo que desbloquearé algo por ahí de los capítulos de los favores de hecho es que si desbloqueo uno me gustaría grabarlo para tenerlo ya entonces vamos a mirar veintitrés veinticuatro venga me hace falta uno tío uno 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 anda mira aquí hay otro cáliz de estos para echar joder pues lo echamos y tenemos de sobra lo que pasa es que aquí aquí vale tenemos un un arbolito es que yo lo llamo así todos los favores un susurro pero en realidad son más susurros coño tiene vida eh amigo vale vamos a eliminar a este y nos venimos aquí aunque está en gris esto no sé si lo puedo echar tío así sí que puedo vamos a echarlo y van a aparecer los dos bichejos estos puede que dos puede que más pero en principio estos ya tienen nivel 10 así que vamos a poder hacer una comparativa un poquito de la vida vida daño etcétera etcétera pero hostias estos ya pasan llega a congelar ese perraco a ver también yo meto una caca porque llevo con con el bastón que me ha caído a nivel 2 de hecho no sé cuánto es el bastón pero requiere no requiere ni nivel por eso meto una mierdecita también me está costando lo suyo pero vale cáligas de la que la re pues es que no entiendo cuánta experiencia tienen estos buscadores una eus anillo y bueno estas cosas pues habría que habría que cogerlas vale nos quedaba uno ya lo hemos hecho vale ya lo hemos hecho entonces hemos abierto otro de estos pues no sé chicos nos vamos a los susurros y terminamos capítulo yo creo que sí y en el siguiente proseguimos historia de de la temporada pero bueno esta parte de la cosecha de sangre pues también es parte de la temporada oye vale aquí habían añadido algo a un teleport no un ocultista aquí elijo tal bueno a ver vamos vamos a canjear esto más que nada por la experiencia que lo veáis y tal y hay lo que habíamos dicho de de reciclar porque había una misión yermos caos guanteletes vamos a por yermos colección de yermos no me hacía cogerlo evidentemente porque estoy aquí esta mierda te la puedes quedar y me llevo esto ya lo abriré ya veré que me cae pero ahora vamos a pegarle un recicle por aquí porque creo que podemos completar el primer capítulo si no me equivoco o ya lo hemos completado no sé 62% pues no pero bueno podemos hacer recicla objetos comunes 7 hostia pues los comunes los he tirado ¿no? o son los normales si si puede que los comunes jeje puede que la haya liado eh partísima vale a ver claro es que estos no no claro es que tengo los mágicos los comunes los he ido tirando todos bueno tengo uno ahí creo este mira vas pues nada tíos pues me buscaré objetos comunes ahora que me cuesten la vida en obtenerlos los reciclaré y eso pues para el siguiente capítulo en fin que espero que os haya molado eh ya os digo esto no forma parte de la historia pero a la vez sí porque bueno pues esta cosecha de sangre pues está ahí y nos va a acompañar durante tres meses en fin nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el siguiente capítulo